El comentario del día Cecilia González Michalak presenta Los Embajadores El año 1533 fue bastante particular para la historia de Europa. Quienes estaban en el trono de las grandes potencias de aquel entonces eran Enrique VIII, rey de Inglaterra, Carlos V de Austria y I de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Francisco I, rey de Francia y Clemente VII como papa y cabeza de la iglesia católica. Asimismo, en ese año Enrique VIII quería divorciarse de Catalina de Aragón, tía de Carlos V, en un acto imposible según las leyes católicas. Buscando una solución para su situación marital, el monarca inglés empezó a cabildear la idea de crear una alianza estratégica con Francia para aplacar el imperio germánico y que así el soberano francés usase su influencia para convencer al papado de permitirle el divorcio a su homónimo Tudor. El reino de Francia decide apoyar a Enrique VIII y hasta le presenta a Ana Bolena. Se enamoran y se casan en secreto teniendo una hija en camino, nada más que Isabel I. El Vaticano, al enterarse de semejante desafío a las leyes de Dios, excomulgó al rey de Inglaterra, creando un sisma entre iglesias, dejando a Francia en una situación complicada y provocando que las relaciones diplomáticas entre estos cuatro poderes sean muy precarias. ¿Cómo puede solucionarse esta situación? Contando con intermediarios cuyos talentos y personalidad calmen los ánimos fogosos causados por traiciones a las tías favoritas, por casamientos sin permisos y por enojar al representante de Dios en la tierra. Esta figura será el embajador, y bajo este contexto, quienes tendrán que lidiar con esta descabrosa telenovela renacentista serán Jean de Dinterville, emisario de Francia en Inglaterra, y Georges de Selve, representante de Francia en el Sacro Imperio Germánico y la Santa Sede. El cuadro de los embajadores, creado por Hans Holvein, el joven, 1497-1543, bajo encargo del mismísimo Dinterville, es una obra que no sólo retrata a dos actores que fungieron un papel importante en la situación internacional de la época, sino que con muchos símbolos exhibe la realidad de la época, donde la política y la religión estaban teniendo una batalla moral que podía afectar a los ciudadanos de las capitales más importantes de Europa en ese momento. Te invito a entrar al sitio comentariodeldia.com para poder ver a detalle el análisis de esta gran obra de arte. Cecilia González Michalak presentó Los Embajadores. Gracias por ver el video en Twitter, Instagram y Telegram y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.